Bueno, aquí tenemos un volumen sólido que está en baixo. Temos aquí una superficie y acima de ese rectángulo. Vamos a usar aquí la suma de rima. Entonces, tenemos aquí M igual 2. Primero nos piden pegar los puntos, los cantos inferiores a izquierdos. Según existen aquí, plano. Entonces, vamos pegar ese punto izquierdo, ¿no? Entonces, sería ese punto, ese punto, ese punto. Básicamente, en cada cuadradinho, en cada cuadradinho, si pegará el punto izquierdo, sería pegar cada punto. Te lembra que sería 2 menos 1 sobre el caso n, que sería 2. 3 menos 0, que sería 3. En multiplicación de eso, sería tres cuartos. Entonces, integrado sería aproximada por esa doble sumatória, que básicamente es você pegar los cuatro puntos, avaliarlo en la función, y multiplicarlo por el área, ¿no? Encontramos aquí ese punto. Ahora, en la parte B, la regla del punto medio, es você pegar cada cuadradinho, ¿está? Y doblar el punto medio. Para eso, você sabe que el punto medio entre un intervalo, chis, un intervalo de 0, ¿sí? Ese sería la única indiferencia donde se baja y te nota el punto medio, ¿está? Entonces, sería, aquí sería el punto medio multiplicado por A. Y tenemos aquí un valor para integrar y iterada. Lembramos que cuando você calcula primero con respecto aquí a y, x sería una constante, ¿no? Si x sería una constante, aquí tenemos integrado logaritmo, como x sería una constante, 1 sobre x también sería una constante. Por tanto, aquí você integra y, y, que sería un medio, algo se avalia en esos puntos. Y, finalmente, calculamos aquí, nos integra ahora con respecto a x de esa función, ¿no? Tenemos aquí el valor integral dupla. Entonces, para establecer la integral dupla, tenemos que olhar que en x está entre 0 y 1, x está entre 0 y 1, ¿no? Y, tenemos aquí, es muy importante, ¿no? Y tiene aquí ese medio. Ahora, como esta función, básicamente, la indiferencia que tiene x, tiene y, no está acoplado, se puede separar ese producto, ¿no? Y calcula aquí la respectiva integral. Ahora, en ese integral, por ejemplo, x, aquí, x, que está fuera, sería última integral, va a ficar entre 0 y 6, ¿ya? Entonces, como vamos a integrar con respecto a y, entonces, x sería una constante, está aquí. x puede salir fuera de integral, ¿no? Ahora, você calcula una substitución, ¿sí? Es aquí. E coseno, después avaliamos. Vamos a integrar ese. Cuando calculamos, ahora, aquí, ese integral, o se calcula, tanto en esa, como en esa, aplica integración por parte, ¿no? Porque tengo aquí, hace fast q, x, de b, o se calcula, tenemos aquí la respuesta. El mismo volumen de sólido que está abajo, es el paraboloide, ¿está? Entonces, en ese rectángulo tiene menos 1, 1, ¿tá? x aquí, y tiene menos 2. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que aquí podemos observar que esta función con respecto a x, con respecto a x no funciona par, ¿no? Función par, ¿no? Función par, ¿no? Se puede tirar aquí un 2, ¿no? Ahora, esta nueva función, cuando se resulta, también va a ser par. Entonces, por eso, puede tirar el 2, ¿no? Y se hace cuenta aquí. Simplemente. Puede integrar la dupla. Entonces, él no te da D explicitamente, mas, ¿no? Se consigue hacer el diseño de la región, ¿no? Esa región D, región igual a 0, x igual a 1. Y es la parábola. Entonces, como región 1, usted tiene que ponerla en vertical, ¿no? En vertical, por encima, se encuentra su función, ¿no? x cuadrado y por debajo se encuentra 0, que sería de y. Porque y, ¿no? Y es el eixo vertical, ¿no? Y es 3, 0 y 1. Ahí, la siguiente pasaje sería resolver esta equación para y, ¿no? x sería una constante, infera de coseno, sería seno. Cuando valiamos. Y calculamos esa nueva integral, entonces, usted obtiene esa respuesta. Ahora, D es una región circulada, ¿no? Entonces, usted tiene aquí la ecuación de un círculo de radio 2, ¿no? Conhecido aquí en la geometría analítica. Y en la pó 맞아요. Y que hay aquí en laORA y ahora, ¿no? Si tiene un círculo y le pones a negado. El círculo, ¿sino? Siempre sería esta parte superior y en la inferior, ... Entonces, si se ve como región tipo 1, entonces, usted tiene que x se encuentra entre dos constit Wheels, ¿no? ¿ mentalmente? X se encuentra entre 2dt y. Y, por arriba, se encuentra una función que sería esa y por debajo se encuentra otra función. aquí a gente ya calcula integrado por ejemplo con respecto a integrar simples que sería aquí dado por como eso sería una constante sería 2x por ídolo la peleamos y finalmente calculamos esa otra integral aquí tenemos que cancelar por ejemplo primero podemos cancelar esos temas y esa integral claramente es un integral impar que le da cero, entonces puede calcularla y el mismo volumen no solo debajo de la superficie encima del triángulo con vértices entonces se estabiliza aquí se sabe que por dos puntos pasa una recta y se calcula la ecuación de recta entonces por encima entonces tenía una recta y por embaixo tenía x y aquí sería y de y si lo estaba aquí usted haría que calcular vamos a ver aquí tanto aquí aquí faltó como si usted pasa la cuenta obtenga respuesta para desintegrar es importante aquí para tocar la orden de integración en que usted no es simplemente mudar aquí a tocar la integral y mudar aquí de x y de x sino usted tiene que tener mucho cuidado porque aquí por ejemplo x igual a 3 es lo que nos fala altera que de x va a ficar por encima y por embaixo por una función de y y y y y va a ficar en 3 sorry debo si para hacer eso yo tengo que observar aquí cuál sería su región x y si lo entran entre 0 y 1 por encima tengo aquí 3 no tengo 3 y por embaixo tengo esta función aquí una región es tipo 2 o sea usted tiene que olára como la forma vertical horizontal entonces usted tiene que olhar esto como horizontal se encuentra aquí la función que se encuentra por encima sería 3 que sería aquí 3 por embaixo sería eso por eso que aquí es importante pensar de qué región que sería tipo 2 cuando usted oliera como tipo 1 usted tiene que escribir aquí es integral ahora x va a ficar entre qué si usted olía para mudar de reino usted tiene que olhar ahora de forma vertical por encima usted tiene aquí que es y que sería esa moción y por embaixo tiene 0 ahora x va a ficar entre 0 y 3 aquí de esta manera usted ya mudó sus limites de integración claramente en este primer caso esta integral aquí es muy difícil de calcular cuando usted muda respectivamente apropiadamente muy apropiadamente usted puede calcular esta integral y la última integral con respecto a calculable usted hace una sustitución simple hace u y hace tu sería 2 por x por eso aquí sale 6 mucho cuidado con este ejercicio de mudar aquí la orden de integración tiene que ver mucho con la región tiene que hacer un diseño de la región y intentar de olhar si está como región 2 si ve si horizontal ahora va ver como vertical para pasar la región si analiza su región la básicamente aquí la primera tiene x o sea es una región tipo 2 por encima si ve la parte horizontal por encima tem 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 por 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 embaixo aquí sería aquí sería dx esto sería estamos hablando de una región tipo 2 y y y entre 1 entre 1 y 3 entre 1 y 3 y y y por encima por encima si se oye así la parte horizontal se encuentra que por encima se encuentra 3 menos y por embaixo se encuentra 0 que sería y para eso también se analiza que esa región sería por encima 2 chis que sería si se oye como vertical por embaixo sería eso que sería 0 entonces si oye no vertical más oye la en la forma vertical haciendo eso escribir una integral porque está calculando por encima claro você tiene que escribir esa función con respecto a x aquí tiene que isolar y y en termo de x sería x 3 menos x ficaría solo de esa manera y claro tiene que x va entre 0 y 2 entre 0 y 2 y y y 2 y Gracias.